Dulcemente Así como tu reír Hoy te vas de mí Me dejas sin ti No entiendes que voy a sentir Sin tu querer y sin tu amor moriré No tienes piedad Al recordar que en tu besa Te encontré la dicha y felicidad Y ahora te alejas Dulcemente Tal como llegaste a mí Ahora te vas, te vas de mí Me dejas sin ti Ahora te vas, te vas de mí Me dejas sin ti No entiendes que voy a sufrir Sin tu querer y sin tu amor moriré No tienes piedad Al recordar que en tu besa Entro entre la dicha y felicidad Y ahora te alejas Dulcemente Tal como llegaste a mí Ahora te vas, te vas de mí Me dejas sin ti Me dejas sin ti Me dejas sin ti No entiendes que voy a sentir 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 No entiendes que voy a sentir